Y las lámparas. Payaso, el equipo, güey. Son monedas, güey. ¿Son monedas? Yo no las voy a tocar. Ya me está doliendo machina cabeza, payaso. Queríamos hacerle una pregunta. Mira, mira, mira. Mira, payaso. Ya viste, ya viste, güey. Está haciendo algo bien raro. ¿Eh? A ver, Sito. Un saludo. ¿Qué, güey? ¿Qué está haciendo, güey? ¿Qué está escribiendo, güey? ¿Escribió algo, hermano? Ahí está escribiendo algo, ahí está escribiendo algo, güey. Oiga. Señor. Buenas noches. ¿Por qué otra vez se nos desapareció? Están unas letras ahí. ¿Verdad que usted no puede...? Hermano, te está diciendo algo. ¿Verdad que usted está fallecido, verdad? Payaso. Ve las letras, güey. Te está señalando algo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oiga, señor Miguel Sánchez. ¿Me podrá decir dónde está su oro? Por favor. Mira. Espérate, espérate. A ver, a ver. Tira, 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 tira. A ver, espérate, payaso. No manches, es cierto. Tira, tira. Eh. Tira. 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 ¿Dónde lo está llevando? ¿Dónde se está llevando? Tira, tira. Tira, tira. Está escarbando ahí, güey. Allí está escarbando, güey. Tira, tira. Tira, 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 tira. A la ciudad de Tijuana. Pero. Pero. ¿A la colonia qué? A la colonia El Pímpila. Se está dando el domicilio. Colonia El Pímpila. En Tijuana, Baja California. ¿Cómo se llama la calle? La calle San Juan. Y el número de casa 293. Apúntalo, güey. 293, calle San Juan. Colonia El Pímpila. En Tijuana, Baja California. Ok. Pero. Está muy lejos. Para irnos nosotros hasta allá. Tira. ¿Eh? Payaso. Te hablan. ¿Qué dice? ¿Quién quiere que lo sigamos? No manches, payaso. Espérate, espérate, espérate. Ey. Se va a mojar. Espérate, matar a la sombrilla. Espérate, espérate. Espérate, oiga. Espérate, oiga. Oiga. Espérate. Ey, payaso. Espérate. 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 No manches, si no traje la otra. Agárrala. A ver. Síguelo, 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 síguelo. A ver, vamos, payaso. Allá va, allá va, allá va, allá va. Ida, 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 Moni. Allá va. Moni, ahí va, ahí va. Oiga. Oye, payaso. Espérate, espérate, por favor. Espérame. Ah, sube. Algo me está diciendo. Algo me está llevando. Payaso, está lloviendo. Uy, está lloviendo fuerte. Oiga. Me está llevando a mojar. Payaso. Espérate. Está lloviendo machín. Uy, no. Dale, dale, dale por delante, si quieres. Ay, payaso. Ay, ay, ay. Ay, aquí está bien feo. No vamos a llevar. Mira, allá va. Ah, no manches. Payaso. No se mojan las cámaras. No, las cámaras no se mojan. Síguelo, payaso. Payasito. ¿Qué es eso, güey? Espérate, espérate. Ah, no manches. ¿Y eso? Espérate, mañana. Ay, no manches. Que hay un tesoro, güey. ¿Eh? Que hay un tesoro en esa cruz. ¿Pues vas? Mira, está escarbando. No quiero ser pobre. Yo voy a escarbar, señor. Yo voy a escarbar. Para que no se moje. Ay, Dios. Que ahí hay oro. Que allá hay oro, dice. Esa es una cruz, corazón. Dice que allá hay oro, güey. No manches, güey. Payaso. Hay algo ahí que está diciendo, hermano. Mira, hay una cruz ahí, güey. Ve, ve, payaso. ¿A qué? Y las lámparas. El equipo se va a mojar. Payaso, el equipo, güey. Sí, le está ayudando, amigo. Me está ayudando. No manches. Mira, está una cruz ahí, güey. Es una cruz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, payaso? Aquí hay un calcón. Aquí hay un calcón, mira. Payaso. A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Vamos para adentro? ¿Eh? Vamos para adentro. ¡Oh, no manches! ¿Qué es eso, payaso? ¿Ya eres rico? Ne, yo no quiero. Eh, money, yo no quiero, eh. Si es oro, yo no quiero. Si es oro, yo no quiero. Espérense, mi gente, que estoy curando. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que es? ¡Ay, ay, ay, ay! Payasito. ¡Ay, me estoy cayendo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate, banda. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y el señor? Ahí está. ¿Eh? ¿No venía contigo? ¿Venía contigo? ¡Eh! ¡Oh, güey! No manches. El señor se quedó allá, güey. Yo no lo vi. Sí, se quedó, güey. ¡Señor! Se quedó atrás de nosotros, güey. No manches. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué dijo eso? A ver. Oye, ¿qué hacemos? Me buscálo, güey, me buscálo. Aquí te espero, güey. ¡Oita! Vayan a buscarlo, güey, vayan a buscarlo. ¿Con la transmisión? Sí, con la transmisión. Que no se vayan a buscar la cámara, güey. ¡Ay, no manches! Está lloviendo. A ver, güey. ¡Ah! ¡Señor! ¡Jefe! ¡Se vayan a buscarla, güey, se vayan a buscarla. Sí. No manches. ¿Dónde está? ¡Payazo! No. ¡Ay, aquí se mueve bien! ¡No está, payaso! ¡No manches! ¡Ey! ¡Money! ¡No manches! ¡No está! ¡No manches! ¡Señor! ¡Jefe! ¡Hola! ¡Oiga! ¡Acá está su caja! ¡Yo no quiero nada! Yo creo que tampoco al payaso. Oye, payasito. ¿Y si... ¿Y si es maldito eso? ¡Payaso! ¿Qué, güey? ¿Y si caes en una maldición, güey? ¡No mames, güey! ¡Señor se fue, güey! ¡Mira! ¡Diablo, güey! ¡Señor! ¡Ey! ¡Payasito! ¡Amigo! A ver, vamos a ver qué era, güey. ¡Vamos! A ver, vente, vente, vente. Es que, payaso, no manches. Tengo que cuidar las máquinas, las cámaras. ¡No! ¡No, payaso! Porque eso puede ser una maldición. Yo por eso yo no quiero nada de eso. Lo de la tierra, la tierra. Payaso, lo de la tierra, la tierra, güey. ¡No! Espérense, espérense, mi gente. ¡Ah! ¡No manches! A ver, esto hay que ponerlo acá, moni. ¡Vaya! Las sombrillas. ¿No te puedes llevar esto, hermano? ¡No manches! Es que no, mira. La bolsa. ¡Señor, se le olvidó su bolsa! ¡Y su caja! ¿Dónde está? ¡Venga! ¡No mames! ¡Señor! ¿Y no está? ¿Se acuerdan del domicilio? Este... ¿Qué calle era? Es San... San José, San Juan, San José. 923, va. Sí, pero es Tijuana. Colonia, colonia, colonia. El pípila. El pípila, exacto. El pípila. Pero ya viste, payaso. Esto, güey. ¿Lo que dice? El oro. Mira. Mira, mira lo que dice. Vean, mi gente. Volteen el teléfono. Ahí está, vean. Dice, señor... ¿Qué dice? Señor Miguel. Sánchez. Sánchez. ¿Me puede decir dónde está su oro? Por favor. No manches. Oye, su. ¿Qué pedo con eso? Que nos dé el domicilio. ¿Cómo que va a querer que llevemos esto para allá? ¿Qué pedo? Pero, ¿qué será? ¿Es pura tierra, tío? A ver. ¿Es pura tierra eso? A ver, güey. ¿Qué pedo? A ver. ¿Lo agarro yo? A ver. No, payaso, pero yo... Lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Pablo. Dice a la gente, ábrelo. A ver, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí. Espérate, no le toques pie. Aquí están los palitos. ¿Payaso? Aquí están los palitos. Con este. Pero es pura tierra, güey. No, pero... Oye, ya está. Eso ya tiene muchos años, hermano. ¿Ya se deshizo? A ver, güey. Eso... Ya la están abriendo, mi amigo. Ya están abriendo la caja. ¿Y esto es eso? ¿Esto de acá? ¿Es que sea oro? ¿Es que era oro? No, no hay nada. Son puras hojas, güey. Payaso. No, güey. Payaso. Payaso. A ver, güey. Payaso. ¿Qué es lo que estaba sintiendo? Payaso. Son monedas, güey. Son monedas, güey. No, güey. Yo no toco eso. No, loco. A ver, son monedas. Son monedas. Son monedas, miren. Son monedas, güey. No. No. Esto se queda. Ah, cabrón. No. ¿Sabes qué ve, güey? Ve cómo está todo podrido, payaso. Amigos, si son monedas, miren. Miren. Miren, gente. Si son monedas, miren. Son monedas, güey. Son monedas. Yo no las voy a tocar. Ya me está doliendo más chile de cabeza, payaso. Y aquí está otra, güey. Mira. Ahí está otra, ¿no? Y ahí hay varias. Ahí está otra. Mira. A ver. Pero, güey. Sí, son monedas, güey. No, no, no. Sí son monedas, no. Ahí están, miren. No manches. Y son todas doradas, ¿ya viste? Sí. No, payaso. Miren, gente. Son monedas, miren. Ahí están las monedas, miren. Allá está otra. Ya está. Hay varias. No, ni nada. No, no, no. Lo de la tierra, la tierra. Es que, güey. Son monedas. Aquí está otra. Aquí está otra, ¿no? Mira. Mira. Aquí está otra, miren. Mira, aquí está otra. Aquí son valles, payaso. Valles. Mira. Otra. Mira. No, mami. Ahí está. Está lleno, payaso. Aquí está. Payaso. Ah, cabrón, güey. Mira. Aquí hay otra, ¿ya? Por aquí está, ¿qué se siente? Moni, aquí está. No manches.